30 Ay, perdón, que te he tocado la pinga 5 3 2 1 Vamos 20 por túnel Y situar para derecha 4 carril Izquierda 6 y 50 Aguantando izquierda 6 y 50 Izquierda 7, bote y ojo frenando derecha 4, tacto Ojo frenando derecha 4, tacto Para izquierda 6, corta Rasante por izquierda, rasante por izquierda y 50 Tope aquí Izquierda 7 y ojo aguantando derecha 6, menos bote Derecha 6, menos bote y para izquierda 6 y 50 Aguantando derecha 5 más para izquierda 7 50 Ahí izquierda 7 para... aguantando en árbol derecha 6 Aguantando en árbol derecha 6 y 100 Aguantando derecha 3 Aguantando derecha 3 Y 30 30 30, rasante por medio y 30 Izquierda 5, tin Izquierda 5, tin Para derecha 6 Derecha 6 Para cruce, cruce derecha, no, tin En señal azul y 50 Muy bien, muy bien Derecha 7 y 50 Izquierda 7 Y 50 Ojo frenando cruce derecha, poco, tin Y sucio Ojo frenando cruce derecha, poco, tin Y sucio 50 Que vayas por la derecha, cuidado ahí Derecha 7 Y 30 Izquierda 7 Y ojo frenando situar para izquierda 6 Muy seguida derecha 5 más por puente Derecha 5 más por puente 50 Izquierda 3, tin, buena Izquierda 3, tin, buena y corta Para derecha 7 Y 30 Derecha 6, tin Seguida izquierda 6 Y 30 Antes se llegó muy pasada Y 100 Da la tope aquí Ay, aguantando derecha 7 Seguida izquierda 7 Derecha 7, seguida izquierda 7 Y 50 Situar para izquierda 7 50 Y ojo frenando mucho Cruce izquierda en señal Cruce izquierda en señal 80 Entramos grijo y 80 Rasante por derecha y 30 Rasante por derecha para aguantando Izquierda 6 menos, corta en bajada Izquierda 6 menos, corta en bajada Y 50 Aguantando derecha 7 menos Seguida izquierda 6 patina Derecha 7 menos, seguida izquierda 6 patina Para derecha 6 menos Seguida izquierda 3, meta Seguida izquierda 3, meta Vas 5 4 4 3 2 1 Vamos Derecha 2 corta, seguida izquierda 6 menos Para derecha 6 Seguida izquierda 7 en rasante 50 Allí derecha 6 larga y rasante por medio Derecha 6 larga, cuidado que patinará Rasante por medio y 50 Allí rasante por izquierda y 50 Allí abajo Ojo frenando mucho, izquierda 7 muy seguida, derecha 3 corta 50 Derecha 7 Ojo frenando mucho, cruce derecha vuelve, ojo arqueta fuera Ojo frenando mucho, cruce derecha vuelve, ojo arqueta fuera 30 Derecha 6, seguida izquierda 4 y 50 Ojo aguantando izquierda 6 menos Puente, seguida derecha 6 Izquierda 6 menos Puente, seguida derecha 6 y 80 Izquierda 7 80 izquierda 7 y 50 Y ojo frenando, cruce izquierda Pocotín Ojo frenando cruce izquierda Pocotín y 50 Derecha 7 y 100 Ojo frenando y en stop, cruce izquierda Ojo frenando y en stop, cruce izquierda 200 Fino Arcaich, fino Arcaich Derecha 7 y 50 Ojo frenando mucho y en señal de 50, cruce izquierda Ojo frenando mucho y en señal de 50, cruce izquierda Y 30 Izquierda 7 y 30 derecha 7 menos para izquierda 7 muy larga Izquierda 7 muy larga Para derecha 7 menos Pocotín Derecha 7 menos Pocotín y 50 Más bien, izquierda 7 y ojo frenando mucho, cruce derecha vuelve Cruce derecha vuelve aquí 30 Pino Arcaich Derecha 7 y 50 Derecha 7 seguida izquierda 6 menos Derecha 7 seguida izquierda 6 menos y 50 Ahí arriba derecha 7 Para izquierda 7 Y 30 y ojo izquierda 6 menos Con P seguida derecha 7 Izquierda 6 menos P seguida derecha 7 Situar para derecha 7 Bajamos 50 y ojo aguantando izquierda 6 tarde Ojo izquierda 6 tarde para derecha 5 menos Pocotín Derecha 5 menos Pocotín y 50 Rasante por medio y en 30 frenando izquierda 3 más Izquierda 3 más Zona baches Zona baches 120 Aguantando izquierda 6 Ay, ay Aguantando izquierda 6 y rasante por medio y bajamos en derecha 7 Izquierda 6, rasante por medio y bajamos en derecha 7 Y 80 Aguantando para izquierda Derecha 7 para izquierda 5 Derecha 7 para izquierda 5 Y 50 Rasante por medio seguida derecha 7 Rasante por medio seguida derecha 7 Y seguida izquierda 6 menos Pocotín y interior Pocotín y 30 Derecha 7 y botes Y 50 Y en rasante derecha 7 En rasante derecha 7 Y ojo aguantando derecha 5 más para izquierda 5 Derecha 5 más para izquierda 5 Y 30 Pote derecha 7 Pote derecha 7 Y 50 Derecha 6 Y 50 Rasante por derecha Y en 30 Frenando derecha 4 tarde En 30 Frenando derecha 4 tarde Y 80 80 Y frenando mucho derecha 5 corta en árbol Derecha 5 corta en árbol para izquierda 6 Pasamos 50 Y 50 Derecha 7 Situar para derecha 7 Para izquierda 7 Y ojo frenando mucho para ahí a derecha Nuti 30 En rasante derecha 7 Y frenando mucho izquierda 5 carril Izquierda 5 carril Y en túnel Situar para izquierda 5 meta ¡Gracias! Situar para izquierda 6 ¡Gracias!